Fantasma Latina Fantasma Latina es un festival que se originó en St. Gallen con la intención de traer un poco de la cultura latinoamericana a Suiza. Hace 15 años que se organiza con un grupo de personas que dejan su corazón y su tiempo y su alma este festival con la intención de presentar a nuestro público todos los años lo mejor del cine latinoamericano y no solo cine sino también muchísimas otras expresiones culturales. Hacemos conversaciones con los directores de las películas sobre temáticas importantes para nuestro país y para nuestro continente. Hacemos actividades para niños, hacemos música, conciertos que le permitimos a la gente participar con artistas latinoamericanos. El Festival de Pantalla Latina está sustentado por una asociación, trabajamos incansablemente todo el año, somos una parte importante en la cultura de St. Gallen. Pienso que si no fuera por el apoyo de varias instituciones, del cantón, de la ciudad, no sería posible. Así que espero que pronto tengamos más apoyo de la gente en St. Gallen, de la región, para poder continuar con este proyecto, que pronto tendremos 15 años, vamos a cumplir 15 años y queremos celebrarlo con una forma muy especial. Esperemos que todo el mundo venga a celebrar con nosotros esta fase tan importante del festival. Música 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 Música